Caminando Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Mmm, los chupetones, los más sabrosones Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré en la noche luz de luna Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré en la noche luz de luna Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita vente vamos a gozar Gracias.